Mis penas, en tanto olvido tu nombre, como si fueras un sinsonte, de la fiema del amanecer, de su piel, de mucho que he llorado por este. En la Navidad, en la Navidad de todos somos alegres, porque felicitamos a los ángeles, porque felicitamos a los ángeles. En la Navidad de todos somos alegres, porque felicitamos a los ángeles, porque felicitamos a los ángeles, porque felicitamos a los ángeles, en la Navidad de todos somos alegres, porque felicitamos a los ángeles,